Música Continuamos en Zona Debate conversando con Juan Enrique Rosales del Centro Mis Pymes de la UNFU. Usted nos hablaba de las ventajas que tiene pues para la universidad y del compromiso que tiene todo lo que es en relación a estos centros. Porque sé que también desde la misma universidad sus propios estudiantes están generando emprendimientos. Eso por un lado. Evidentemente que, fíjate lo que ocurre, digamos, recién nosotros veníamos saliendo y venimos de una charla universitaria que se les da a los alumnos cuando recién ingresan. Y yo hacía esa charla. De repente pregunté, por favor levanten la mano a aquellos que sus padres tienen un negocio. Y el 50% de los que estaban en la sala levantaron la mano y yo les dije a todos, por favor mírense. Si ustedes están aquí, gracias a su padre que tiene un negocio. Ok. Segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes, la mamá, el hermano, el papá o un tío conocen que quieren hacer un negocio? Y un 30% levantó la mano. Entonces ahí yo fui donde el rector y le dije, rector, ¿sabe qué? Esto tenemos que ampliarlo. Tenemos que entregar este beneficio más allá. Y de hecho empezamos a entregarlo al personal, a los padres. Pero ¿cuáles son las ventajas para la universidad? Primero, pasantes. Nosotros hemos colocado una cantidad de pasantes muy superior a la que se coloca normalmente. Porque estos pymes necesitan eso. Hemos capacitado y tenemos capacitado cerca de 25 pasantes digitales con los cuales vamos a empezar a hacer un programa de colocación de software conjuntamente con el programa República Digital del Gobierno. Nosotros le hemos diseñado los sistemas de contabilidad, los sistemas de venta, en asignaturas de contabilidad, en asignaturas de contabilidad de costo, donde el trabajo de ese ramo es hacer eso. Yo cuando escuché la primera vez a una alumna hablar sobre esa experiencia es realmente emocionante. Ingeniero, usted habló de un tema fundamental y es la herramienta tecnológica. Pero me imagino que debe haber algún grado de reticencia porque no todos los pymes tienen la capacidad de insertarse en esos nuevos esquemas. Entonces, eso me imagino que debe ser una de las preocupaciones o de los objetivos que ustedes enfocan en lo que es su agenda. Si a eso también le sumamos las dificultades que pudieran ver las personas que quieren formalizarse con las exigencias, asumo que debería haber un protocolo diferente, digamos que más amigable, más cercano, para que puedan hacerlo de una mejor manera. Porque a veces lo que se le exige a alguien que, como usted puso un ejemplo, o sea, tiene un empleo unipersonal, fríe algo, tal cosa, tiene un pequeño kiosco, es quizás más de lo que ellos puedan hacer y mal que bien las cosas le están funcionando. Entonces, pueden abortar el proceso de ese empadronamiento, para llamarle de alguna manera, que es la formalización. A ver, yo voy a partir por lo de la formalización. Primero, nosotros no lo dejamos solo. Segundo, hay que estar, hay que decirlo, hay que estar muy claro de que a través del ministerio se han hecho una serie de programas y una serie de normas donde hoy día para un tipo de sociedad con 500, 700 pesos tú partes. Entonces, el concepto de tanilla única. Es decir, se ha hecho un esfuerzo gubernamental importante para simplificar los procesos. En esa silla que usted prestigia en el día de hoy, se sentó el viceministro Ignacio Méndez y dio gran parte de esas informaciones, de las herramientas que el gobierno ha puesto para que haya un empadronamiento, para que haya una formalización, aunque todavía hay algún tipo de reticencia. Sí, porque vuelvo a lo mismo. Este es un tema que es de largo aliento. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Es mentalidad, es mentalidad. Es un problema de mentalidad. Ahora, respecto a lo de la tecnología, sí, las herramientas tecnológicas. Nosotros hacemos un diagnóstico, evidentemente, cuando la persona ingresa y tenemos un curso que se llama Alfabetización Digital, que tiene tres ciclos. Ah, mira qué bien. Entonces, parte, porque nos encontramos con personas que no saben abrir un computador y termina con el diseño de la máquina web del negocio. O al revés, o sea, solamente saben prenderla, pero no saben apagarla. Hay muchas personas incluso que han tenido estos emprendimientos cuya educación es muy mínima. En ocasiones saben simplemente sumar, restar, operaciones básicas, matemáticas y leer y escribir. Y en otras ocasiones ni siquiera eso. Yo te diría que más allá de lo que tú crees. A ver, leer, fundamental. Pero cuando tú quieres administrar sanamente un negocio, lo primero que tú tienes es que tener control sobre la contabilidad, los ingresos, los costos. Nosotros tenemos que... A ver, cuando vinieron los americanos que nos enseñaron esto, ellos estaban años avanzados en esto. Y yo les dije, cuidado, vámonos un poquitito porque aquí las cosas son distintas. Y evidentemente que así ha sido. Aquí hay que adecuarse. Tú hiciste una muy buena pregunta cuando me dijiste de qué depende, ¿no es cierto? El tipo... Y es así, digamos. El traumatólogo no atiende a todos iguales. La ginecóloga no atiende a todos iguales. Y en este caso nosotros tenemos que ponernos a la altura de esa capacidad de conocimiento. Pero no nos olvidemos, no nos olvidemos, porque nosotros estamos comprometidos como UFO a hacer algo. Y yo se lo he dicho a Ignacio, y lo voy a demostrar, digamos, no ahora, en cuatro o cinco años más. Porque estamos empezando a hacer un estudio de cuáles son las competencias, las actitudes con que esa persona ingresó. Y cuáles son las competencias y las actitudes con las cuales esa persona después de tres años se está enfrentando a su vida. Y tú dijiste algo súper importante. A mí me interesa... Nosotros en el Centro de Emprendimiento y en el Centro PYME, más allá de todos los servicios que tenemos, donde valoramos a la universidad, la apreciamos, apreciamos a los socios, valoramos al ministerio, tenemos dos cosas que son fundamentales. Primero, por el lado del Centro de Emprendimiento, lo que queremos es ayudar a que las personas puedan cumplir sus sueños. Y por otro lado, y ahí toco con lo que tú dijiste, la familia, queremos transformar vida. Porque cuando yo, cuando nosotros logremos, en virtud de estos programas, que no solo son técnicas, no es solamente un lápiz o una herramienta o un martillo, sino que es, cuando tú estás usando el martillo, toma conciencia que estás usando el martillo. Toma conciencia para qué estás usando el martillo. Y cuando logremos eso, vamos a entrar a la familia. Y vamos a producir una transformación de vida. Porque en definitiva, de eso se trata. Si alguien me pregunta a mí, ¿en qué trabaja usted, ingeniero? Yo le digo, ayudando a transformar vida y ayudando a otros a cumplir sus sueños. Y con eso, creo que me siento muy satisfecho. Eso es muy importante. Es una frase muy buena, casi para finalizar. Porque ciertamente es así. Cuando podemos lograr alcanzar esas metas que nos hemos propuesto y encontramos las vías que nos permitan realizar esos sueños que quizás no hemos sido capaces de encauzar, tenemos una sociedad mejor. Y existe un cambio. Y lo estamos viendo. Esa es la importancia de estas colaboraciones, de estos centros, de que cada día podamos llegar a todos esos rincones del país. Porque el dominicano sueña, sueña en grande. Eso es importante. Me regalan medio minutito, porque ya estamos en confianza, ¿verdad? Y se va a quedar el tema del tatami. Pero mire, ¿qué piensa el presidente Danilo Medina Sánchez de eso que usted ha expuesto aquí? Yo se lo dije. Por eso se lo pregunto. Sí. Y él me miró muy seriamente y me dijo, eso que usted está diciendo se llama empoderamiento a las personas. Yo le dije, mire, presidente, el año pasado nosotros recibíamos, al principio nos costó, el año pasado recibíamos 12 clientes mensuales, de los cuales el 50% venía referido por otro. Presidente, hoy día estoy recibiendo 29, de los cuales el 80% viene referido por otro. Presidente, usted no puede detener esto. Porque esto está cambiando al país. Esto está cambiando al país. Yo quiero que para finalizar usted nos dé un mensaje para esos millennials, aquellos que buscan sus sueños, que quieren cambiar sus realidades y que tienen quizás en sus genes, digamos, ese deseo de emprender. Y que tienen su empresa en su computador. Sí. Para donde quiera que se mueve. Yo te diría que a los millennials, encantados, los recibimos. Yo sé que no quieren ir a las universidades, que no quieren estudiar, que quieren hacer otras cosas. Tengo las luchas constantes con ellos. De hecho, he tratado en la estructura del centro. A mí me pasó algo, digamos, yo tenía millennials, X, Y, y me faltaba al medio, digamos, una generación para poder entenderme. Ahí tengo un ejemplo de una millennia. Y estaba yo, digamos, que soy baby comer. Entonces, puse dos personas para que nos pudiéramos conectar. A los millennials yo les diría, acérquense. Acérquense porque no es solo tu idea. También te podemos decir las cosas que el país necesita y donde tú puedes aportar. No es solamente que tú ganes cuartos, sino que también puedas encontrar un sentido de emprendimiento. Porque hay un tema, y permítanme dos minutos, que está pendiente en República Dominicana. Y yo le hago el desafío a los millennials, porque los millennials, a diferencia de otras generaciones, lo que andan buscando también es sentido a lo que quieren hacer. El gran tema pendiente en República Dominicana es el emprendimiento social. Y el emprendimiento social no es la responsabilidad social de las empresas que yo la lao, y qué sé yo, y todo lo demás. Perfecto. El emprendimiento social es otra cosa. Acércate y nosotros te vamos a decir, mira, el país en salud tiene estos problemas. El país en esto tiene estos otros problemas. Encontrémosle soluciones en conjunto. Busquemos soluciones innovadoras que hagan que nosotros finalmente te podamos preparar, te podamos ayudar con todos los recursos. Y tal como lo dijo y lo dice Luis David Sena, a quien preparamos para que fuera a competir al concurso Get in the Ring, y él lo dice, gran parte del éxito, digamos, de haberme ganado un millón de euros. Por favor. No estamos hablando de 100 mil pesos. Se ganó un millón de euros. Y gran parte, y tenemos testimonios en que él lo dice, es la preparación, es el cariño, es ese sentido que le dimos, porque le dijimos, mira, olvídate de todos los tecnicismos de lo que tú estás haciendo. Transmite la esencia de lo que tú quieres transmitir. Claro que sí. Nosotros queremos agradecerle muchísimo su presencia aquí. Juan Enrique Rosales estuvo acompañándonos. Agradecer de nuestro departamento de prensa a Diana Carreras y a Dania Peña y, por supuesto, a César Duvernay. Nosotros les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación y, por supuesto, reencuéntrense en una próxima entrega de Zona Debate. Zona Debate